hola mi nombre es gonzalo de la campa y en este vídeo te quiero enseñar cómo instalar el chat de youtube dentro de tu página web pues para explicarte cómo se hace que es esto de hecho si me agacho lo ves por aquí ahí está el chat en directo dentro de mi página web vale el chat de youtube cómo se hace esto bueno pues lo explico dentro de una de las lecciones de mi de mi curso vale de mi curso de academias online automatizadas dentro de este curso explico eso y muchas otras cosas y es una lección que te voy a dejar en abierto vale la voy a dejar para todos los que estáis dentro de mi canal de youtube para que la veáis de hecho aquí dentro de mi academia en el área privada pues están todos los cursos a los que se apuntan mis alumnos tengo 9 de pago y 4 gratuitos este es uno de los de pago con mi soporte donde explico pues bueno todas estas cosas y dentro de muchas de esas cosas está la parte de dar clases en directo aquí explico cómo hacerlo vale como dar una clase en directo dentro de web de tu web pudiendo hacerlo bien con youtube o bien con zoom otras herramientas así que venga vamos a por ello te dejo con la lección en abierto muy buenas en esta lección vamos a ver cómo añadir el chat de youtube en directo dentro de nuestra academia online esto para las clases en directo sobre todo es muy interesante si son lecciones grabadas pues oye un chat en directo no tiene tanto sentido pero si vamos a dar clases en vivo pues qué pasa que normalmente si damos clases en vivo pero no hay chat pues bueno podemos dar la clase en vivo perfecto pero no tenemos el feedback los alumnos no pueden hacer preguntas y todas estas cosas entonces muchas veces al dar clases en vivo está asociado a que los alumnos puedan interactuar genial entonces cómo vamos a hacer esto va a saber que vamos a hacer en cuestión de minutos sin plugins sin nada copiando y pegando un código y ya está lo ideal es que si vamos a dar clases en directo ya no sólo haya un vídeo es decir ya tenemos que maquetar un poquito la página vale vamos a hacer algo como como esto tú esto lo vas a poder hacer utilices gutenberg utilices divi utilices elementos utilices lo que utilices al final lo único que he hecho aquí es crear una sección y esa sección tiene dos filas y esas dos filas pues una es un poquito un perdón dos es tiene una fila que tiene dos columnas y una columna es un poco más ancha para copiar el código de inserción del vídeo y la otra para copiar el código de inserción del chat vale es lo mismo aquí he metido dos módulos vale esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores vale como copiamos el iframe y pegamos y ya aparece aquí en el vídeo y lo mismo muy parecido vamos a hacer en la parte del chat incluso como ya estamos maquetando la página vamos a poder poner textos debajo del vídeo llamadas a la acción un botón por si se tienen que descargar algo fotos imágenes desplegables formularios vale ya vas a poder poner lo que te dé la gana genial y como añadimos una vez que ya hemos maquetado un poco que ya tenemos un par de columnas que ya hemos metido algún texto como añadimos en esa columna que hemos reservado para el chat como añadimos el chat bueno pues es muy fácil voy a borrar este lo voy a hacer desde cero aquí tengo como te he enseñado una fila con dos columnas y aquí podría añadir un módulo de texto vale podría añadir un módulo de texto decir oye pues ya sea ya digo que esto lo voy a hacer con cualquier maquetado un módulo de texto y aquí decir oye pues aquí voy a en la parte de texto voy a copiar y pegar el código o lo puedo hacer con un módulo de código también ahí esto lo podemos hacer un poco como queramos aquí lo voy a poner lado con tilde pues el código que código tenemos que pegar que nos evita plugins y nos evita de todo bueno pues el que tienes debajo del vídeo vale es este código simplemente lo vamos a copiar y lo vamos a pegar ahí si te fijas este código tiene una parte que vas a tener que reemplazar vale aquí el ire de youtube te lo he puesto en otro color vale porque lo vas a tener que borrar y reemplazar con lo que te voy a decir ahora y lo de aquí tu dominio exactamente igual vale vas a tener que borrar sólo esta parte con mucho cuidado de no de no más vale no más trozo vale simplemente esta parte y la reemplazamos vale como ya la he copiado pues me vengo aquí al módulo y lo pego vale y aquí pues dices oye pues mira gonzalo me ha dicho que esta parte la voy a tener que reemplazar fenomenal pues ya lo sé no tengo que coger ni el igual ni el ampersand ni la v ni la e ni la m vale sólo esta parte con mucho mismo con mucho cuidado de no coger ni más ni menos perfecto y qué es lo que voy a tener que poner bueno pues yo me voy a ir a mi emisión en directo que yo me haya creado en el directo que estoy ahora explicado también en lecciones anteriores vale y decir oye pues me voy a mi canal de youtube le doy a crear emisión en directo y cuando me voy a pues me voy a huerta me voy a tal y al final yo aquí ya tengo una abierta y aquí que es lo que tengo bueno pues tengo una url vale tengo una url donde al final de la url tengo un igual el símbolo de igual y después del símbolo de igual tengo números y letras vale pues voy a copiar eso vale ese es el id simplemente lo voy a copiar no tengo que copiar aquí lo mismo ni el igual ni la v ni la tal sólo lo que va exactamente después del igual si eso si eso te equivocas y dices oye pues voy a coger esto y voy a coger el igual lo voy a coger desde aquí no te va a funcionar vale por eso pongo hago tanto hincapié en que sólo cojas esa parte y perdona que sea pesado pero pero es que creo que es importante vale entonces aquí que hago elimino lo que va después del igual y lo que va antes de la persona vale hago así lo eliminó y pego el id que me acabo de copiar perfecto ya lo tengo solo me falta reemplazar lo de aquí tu dominio que ha puesto gonzalo genial mi dominio cuál es bueno yo lo estoy haciendo ahora en esta web de ejemplo del curso de academias online vale y aquí voy a hacer lo mismo voy a reemplazar lo de aquí tu dominio puntocom no voy a quitar el espacio vale como ves aquí hay un espacio no lo voy a quitar voy a quitar lo que va después del igual y hasta lo que va antes del espacio esto lo voy a eliminar y voy a pegar mi dominio pero hay que tener cuidado porque aquí tiene que ser el dominio limpio ni con las tres subes dobles ni con el https ni con el dos puntos barra 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 con lo cual yo aquí no tengo las tres subes dobles sino las quitaría también y aquí le voy quitando todo eso para que quede el dominio limpio crear academia online puntocom y aquí tengo la barrita que tampoco la quiero y lo quito vale aquí si te fijas queda después del igual el dominio si nubes dobles sin https y sin nada y después del dominio tengo un espacio y luego with vale perfecto pues ya lo tengo solo hay que hacer eso no tiene más le doy a guardar aquí aunque en el maquetador visual muchas veces no lo muestra vale no nos muestra nada si luego yo me voy es algo del constructor visual es algo del constructor visual ya estoy aquí en la parte delantera ya no tengo el constructor visual activado aquí le voy gratis sin plugins sin absolutamente nada copiando y pegando un código en un minuto y medio ya tengo el chat para que cuando empiece la emisión cuando yo vaya ya a emitir en directo y empiece la emisión pues tenga dentro de mi academia de mi clase privada de mi aula privada una clase en directo en vivo donde los alumnos van a poder interactuar voy a poder hablar con ellos y todo eso porque van a tener ahí un chat listo y privado vale esto lo puedes hacer dentro de una academia lo puedes hacer dentro de una lección de una academia bien hecho bien profesional de manera profesional como estamos viendo y como estamos haciendo en el curso o lo podrías hacer en abierto y de bueno porque voy a crear una nueva página y voy a hacer un webinar en abierto porque por lo que sea porque quiero hacer un webinar de donde vaya a vender algo donde vaya a dar una clase en abierto a todo el mundo porque me interesa que me conozcan y darme visibilidad y voy a hacer una clase digamos altruista bueno podrías crear una página y hacerlo exactamente igual decir oye pues creo una página abierta dentro de mi web la pongo en el menú o la pongo donde me dé la gana y digo clase en directo el jueves a las 6 y harías una página como esta es decir es todo es todas estas cosas se pueden hacer tanto dentro de tu academia online en una lección privada exclusiva para tus alumnos como en abierto si también quieres hacerlo en abierto en cualquier página al final es copiar y pegar un código de vídeo y de y de chat vale pues nada espero que te haya gustado vale esto es interesante muy interesante para las clases en directo y nos vemos en próximas lecciones y y Gracias.